Mi lugar favorito de Coruña es la zona de Riazor, porque es donde está el mar, la playa, el estadio y en este caso donde vivo. Pues mira, básicamente porque aquí tenemos una gran riqueza musical en Galicia y en este caso la Orquesta Sinfónica de Galicia. Tocar a la Orquesta Sinfónica, la verdad que para mí como gallego es un orgullo, siempre con los pelos de punta, con los compañeros y bueno, en este gran palacio de la ópera hacemos unos conciertazos, la verdad. ¡Gracias!